¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad! Navidad, 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 Dios, quiere cantar mi corazón Se respira la felicidad, ya que esto va a comenzar Navidad, 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 Dios, un cantable, una canción Varios salgando, hay generación En la Navidad ha llegado el momento Vamos a respirar, es el tiempo, es el amor Ya la fiesta va a conjuntar Salta de alegría, levanta tus pies, guía como el reloj Se apunde la travesa, girando al revés Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad rock La Navidad, Navidad